Había una vez un chico que se llamaba Pedro y tenía una amiga que se llamaba Eli. Los dos tenían más o menos cinco años. Los dos jugaban, jugaban a ser exploradores, a ser aventureros y a conocer otros mundos. Un día a Eli le llevó un libro muy grande y antiguo que tenía lugares para conocer y tener aventuras. Los dos descubrieron un lugar que les encantó, que se llamaban Las Cataratas del Paraíso. Y Eli les hizo prometer a Pedro que cuando fueran grandes iban a conocerlas. Los años pasaron, Eli y Pedro se pusieron de novios, se casaron y trabajaron. Eli trabajaba en el zoológico cuidando y dando de comer a los animales. Y Pedro tenía un carrito con globos para vender. De todos colores eran los globos. Los años pasaron y les costaba ahorrar. No lograban llegar a la cantidad suficiente para hacer ese viaje a Las Cataratas del Paraíso. Los años pasaron y fueron envejeciendo. Y Eli se murió. Y Pedro se quedó muy triste y solo en la casa. En algún momento, Pedro sintió que alguien tocaba la puerta. Fue a abrirla y era un niño explorador. Soy Toby. Soy un chico explorador. Y vengo a pedirle si me ayuda a ganar el premio al mejor explorador y ayudador de los adultos mayores. Y Pedro ese día estaba cansado, no tuvo ganas de recibirlo. Y le pidió que volviera otro día. Así que Toby se fue. A los días, a Pedro le llegó una carta. Que le comunicaban que lo iban a llevar a vivir al lugar de ancianos mayores en el pueblo. Pedro no quiso esto. Así que pensó en hacer un plan. Porque él no iba a dejar la casa donde había vivido con Eli. Y donde estaba tan cómodo también. Así que pensó un plan. Puso todos los globos arriba de su casa. Y la iba a hacer. Andar por los cielos hasta llegar a las cataratas del paraíso. Así que una vez que empezó, empezó a subir, a subir, a subir la casa. Atravesó cielos. Y de repente sintió de vuelta a alguien que le golpeaba la puerta. Abrió. Y era Toby. Toby, ¿qué haces acá? Y yo soy explorador y aventurero. Y qué mejor lugar que estar acá acompañándote en este viaje. Y Pedro y Toby, juntos, decidieron seguir el viaje. Atravesaron unos barrones. Y de pronto, Pedro miró el sol y le dijo a Eli. Eli, ya estamos en camino. Siguieron, siguieron. Hasta que de repente escucharon un ruido muy grande. Como a mucha agua. Mira, miraron para abajo. Y eran las cataratas del paraíso. Así que tenían que bajar. No podían dejar la casa. Así que Toby, que era un gran explorador, armó sogas para bajar y bajar. Y llevaron la casa como un barrilete. Caminaron, caminaron, caminaron hasta que llegaron a las cataratas del paraíso. Pedro miró, miró, miró las cataratas y le dijo a Eli. Estas son nuestras cataratas. Cruzaron puentecitos. Cruzaron puentecitos. Vieron el arcoiris arriba de todos los saltos. Y entonces, Toby lo ayudó a ir en algunos botecitos. Y después empezaron a ver que unos pajaritos los acompañaron todo el tiempo. El agua parecía que los iba a tragar. Había árboles frondosos. Pájaros de todos los tamaños. Y recorrieron todo el día aquellas cataratas. Hasta que a la tarde, ya estaban cansados, volvieron. Subieron por las hogas. Y decidieron volver al lugar de origen que era su pueblo. Cuando llegaron y bajaron, Pedro se sentó en el sillón Miró aquel libro que veía con Eli. Logió. Y en el último momento, cuando estaba por cerrar el libro, ve una carta, la abre. Y era de Eli que le decía Gracias, Pedro, por todo lo que me diste. Y después de las cataratas del paraíso, seguí otras aventuras de tu vida. Pedro lo miró a Toby y se dio cuenta que él sería un compañero. fue a buscar una medalla antigua. Lo llamó a Toby y le dijo Toby, te voy a dar esta medalla porque sos el más experto explorador de los niños ayudadores de los adultos mayores. Y se abrazaron. Y Toby lo miró y le dijo yo te voy a acompañar en estas aventuras. y Pedro sonrió. Y sí. Y esta historia, que posiblemente continúe, tendrá otros episodios, es una historia que yo me pregunté muchas veces si uno es capaz de dar ese paso cuando te tocan la puerta y abrirla para otras situaciones, otros momentos nuevos de la vida. Porque Pedro había atravesado todos los ciclos de la vida. Te cuento, tiene la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez y la vejez. Y Pedro se animó a abrir la puerta para deslumbrarse y asombrarse que había una posibilidad. venía de una pérdida pero la vida le proponía y él la tomó. Y de esto se trata la vida, ¿no? De que uno sienta que puede asombrarse nuevamente, que puede inspirarse con un niño ahí que le trae en este caso un nuevo mensaje de vida. Pero también puede ser algo, puede ser un nieto, pueden ser otras cosas. Así que esta historia que yo me inspiré cuando vi la película me acordé de la cuarentena de estos días y me di cuenta que los adultos mayores son los que más han tenido que apartarse y ser también muy cuidados porque eran los que contraían el virus. Y yo vi en la consulta muchos chicos sufrir y extrañar a sus abuelos. Y se dieron cuenta de lo que los querían y que ese abrazo tan natural les faltaba. Por lo tanto, me parece este cuento que ilustra muy bien que los adultos mayores que tienen una variedad muy amplia de edad porque va desde los 60 en adelante, pueden volver volver a barajar todas las cartas y encontrar un sentido de la vida nuevo. Y tienen mucha sabiduría de vida, así que me parece muy lindo testimonio de este cuento de un niño, de un nieto, de un chico, de un joven, de mirarlos y encontrarse. Ahí encontré una frase muy linda de Christian Anderson que dice que los cuentos se cuentan para que los niños duerman tranquilos y los grandes despierten.